Saludos chicos y chicas, mi nombre es Juan Apoyner Álvarez y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema importantísimo dentro del laboratorio clínico que es la selección de los datos y la eliminación de datos aberrantes, lo cual se realiza con un filtro estadístico llamado filtro de Dixon. Entonces en la parte de nuestro manual nos vamos a ir al apartado donde nos habla sobre herramientas de control, sobre toda la parte del control de calidad específicamente en en esta parte, vamos a hablar sobre vamos a buscar la parte que nos compete sobre en esta parte, que es la parte de las herramientas estadísticas del control de calidad todos sabemos que el control de calidad tiene un fuerte enlace con la parte matemática en este caso con la parte estadística y nosotros en el laboratorio clínico calculamos varios estadísticos primero calculamos medida de BIOS estándares, medida de variación, filtro de Dixon, Z-scores y gráficos de Levy-Genings nos centramos en esto, en el filtro de Dixon ¿Y qué es un filtro? Nada, un filtro no es más que una herramienta que nos permite poder eliminar datos que aunque bien están dados en nuestra corrida analítica no representan lo que nosotros hemos trabajado en el día a día entonces si yo quiero tener unos datos que me representen a mí en mi día a día yo debo de hacer una muy buena selección de los datos y esa selección me la permiten los filtros estadísticos en este caso filtro de Dixon y filtro de Dixon no es complicado lo que él va a hacer es ver si el valor menor con relación al valor mayor son aberrantes o no aberrantes significa que bien han trabajado durante nuestra nuestro día a día no han dado valores dentro de la carta control sin embargo no es un valor que nosotros replicamos siempre para poder hacer el filtro de Dixon primero tenemos que empezar por el principio ¿y cuál es el principio? obtener nuestros datos de control 20 datos de control 20-25 datos de control para poder empezar hacia nuestro filtro lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a enumerar empezar a organizar los datos de mayor a menor o sea el número mayor va arriba y el número menor va abajo que sea de abajo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo pero que el mayor esté arriba y el menor esté de abajo al valor mayor le vamos a asignar un nombre y el nombre va a ser XN al valor menor le vamos a asignar al valor menor o sea al valor que está antes de ese valor mayor le vamos a llamar XN-1 que sería el inverso del del valor mayor por ejemplo si el valor mayor es 55 y el valor que le sigue antes de él es 54 pues 55 sería XN y 54 sería XN-1 hacemos lo mismo con el valor menor el valor menor se llama X1 y el valor que le sigue es X2 supongamos el valor menor es 10 y el que le sigue es 11 pues 10 se llama X1 y el siguiente se llama X2 sería el 11 vamos a calcular hacer unas simples restas vamos a calcular el valor mayor menos el valor que le sigue ojo tengo que tomar en cuenta un dato si el valor mayor y el que le sigue son el mismo número no puedo utilizarlo porque si yo resto 5 menos 5 me da 0 un ejemplo tengo que tomar un valor que sea diferente al que está arriba diferente al mayor al igual que el menor tengo que tomar un valor diferente al menor por ejemplo si el menor es 20 20 21 yo no puedo tomar el 20 como X1 y el siguiente 20 como X2 no debo de tomar el valor como X1 y el valor de X2 creo que hasta ahí vamos entendiendo luego vamos ahora a calcular el recorrido o la diferencia o mi límite como va a ser mi límite mi límite va a ser XN que hablamos que XN es el valor mayor menos X1 que es el valor menor entre 3 y que es lo que yo espero yo espero que tanto la resta de los mayores que es esta y la resta de los menores que es esta esa diferencia debe ser menor a este recorrido reitero la resta XN menos XN menos 1 debe ser menor al recorrido y si es menor decimos que no hay que el valor mayor no es aberrante si al yo restar X2 menos X1 me da menor que el recorrido digo que el valor menor no es aberrante y por tanto no hay en mi corrida no hay valores aberrantes sin embargo ocurre esto el valor mayor va a ser aberrante si esta diferencia es mayor al recorrido o si esta diferencia es mayor al recorrido y que tengo que hacer en este caso sustituir los valores si determiné que el valor mayor es aberrante debo detachar el valor mayor tomar de mi corrida otro dato volver a organizar de mayor a menor volver a llamar X2 X1 XN y XN menos 1 y hacer luego otra vez la misma resta vamos a considerar esta serie de datos aquí tengo unos datos que son datos de control de calidad tenemos 20 21 20 14 17 y 15 primer paso organizar de mayor a menor el ingreso mayor 21 luego le sigue 20 le sigue 20 le sigue 17 le sigue 15 le sigue 14 luego que hago nombro el valor mayor se llama XN que es el mayor 21 el valor anterior a ese valor mayor se llama XN menos 1 que es el valor 20 se repite el 20 17 ahora el valor menor se llama X1 y el valor que le sigue o que va anterior al menor se llama X2 fíjense el menor aquí es 14 y el que le sigue es 15 entonces hacemos la resta vamos a hacer la resta de los mayores que es XN menos XN menos 1 sustituyo ¿quién es XN? XN es 21 y XN menos 1 es 20 21 21 menos 20 es igual a 1 ok ahora hago mi resta de los menores X2 menos X1 es igual a 15 menos 14 14 el valor el valor de X2 es 15 y X1 es 14 15 menos 14 es igual a 1 ya tengo mi valor del de la resta de los mayores y de la resta de los menores ahora me hace falta mi recorrido y mi recorrido es XN que es el valor mayor menos el valor menor entre 3 y ahora ¿qué hago? digo XN es 21 X1 es 14 21 entre 21 menos 14 entre 3 es igual a 2.3 y ahora hago la inferencia la resta de los mayores me da 1 1 es menor que 2.3 sí por tanto el valor mayor no es aberrante porque 1 el valor del mayor de la resta de los mayores es menor al recorrido hago ahora lo mismo con el valor menor X2 menos X1 me dio 1 ahora 1 es menor que el recorrido o sea que 2.33 sí por tanto el valor menor tampoco es aberrante quiere decir que en mi serie de datos yo no tengo valor aberrante tanto para el valor mayor como para el valor menor si hubiese existido un valor aberrante tanto en el mayor como en el menor debo de sustituir el valor mayor si el mayor es aberrante sustituyo ese valor mayor lo borro selecciono otro dato como puedo quedar con los datos que tengo aquí en vez de aquí en vez de 6 valores ya serían 5 y empezaría otra vez a hacer mi resta de los mayores que es XN menos XN menos 1 la resta de los menores que es esta y mi recorrido vuelvo otra vez vamos a simplificar tomamos los valores lo organizamos de orden ascendente de mayor a menor al valor mayor le llamamos XN al valor anterior a ese valor mayor le llamamos XN menos 1 al valor menor le llamamos X1 y el valor que le sigue a este número se llama X2 y ahora saco la resta de los mayores y la resta de los menores resta de los mayores XN menos XN menos 1 es igual a 21 menos 20 que da como resultado 1 la resta de los menores me da X2 menos X1 es igual a 15 menos 14 que también es igual a 1 ojo este valor puede cambiar porque todo depende de los datos ya teniendo mis valores de los menores y de los mayores ahora saco mi recorrido y mi recorrido va a ser valor mayor menos valor menor entre 3 y digo 21 menos 14 entre 3 me da 2.3 y ahora hago la inferencia 1 que es del producto del valor de la resta de los mayores 1 es menor que 2.33 sí por tanto ese valor mayor no es aberrante puedo utilizar mi media o puedo utilizar mis valores y ahora hago de los menores 1 es menor que 2.33 sí por tanto ese valor menor no es aberrante y yo puedo utilizar esa serie de datos para continuar obteniendo mis datos estadísticos y hasta aquí es filtro de Dixon espero que hayan aprendido que hayan aprendido que hayan aprendido que hayan aprendido que hayan aprendido